TAMO E EN VIVO SUBE, SUBE, SUBE EL MICKE, MICKE Que VAMO, QUE VAMO PAS LA J dé la POOol, bABY Check it, Check it, Check it Check it, Check it... DAME UNA VUERTITA OTRA VEZ Check it, Check it, Check it, Check it Check it, Check it, Check it... Y tú la ves, como hace lo suyo, tú la ves La zona destroza, que te jodan